La legisladora perredista Silvia Estrada Esquivel afirmó que para este próximo 19 de agosto se designará al presidente municipal de las Tarocárdenas en sustitución de Arquímides Oseguera, quien se encuentra actualmente preso, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Precisó que el acuerdo del Grupo Parlamentario de Laurinegro es reunirse el próximo miércoles 6 de agosto para llegar a una resolución y definir cuál de las dos propuestas quedará como edil sustituto. Una de las propuestas es Rogelio Ortega, empresario de los medios de comunicación del puerto michoacano, y también se mantiene Manuel Barrera, síndico municipal. Afirmó que la intención del PRD es que la propuesta que se mantenga sea la más consensada y favorezca a los habitantes de Lázaro Cárdenas, que sea una persona que sea bien recibida por la ciudadanía y no solamente por los perredistas, manifestó. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela. Gracias.